Música No soy de los hombres que no te creen, la gente perdido no te cerrará Música Mañana se pasa y estaré presente Ya sabes la hora, no me quedes mal De lo que te dije, no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que lo cumpliré Tu seré tu dueño y quien no lo quiera Tiempo que atraviesa y te lo quitaré Música A mí no me asusten Ni por ley que es laña Esto no me asusten Por la humanidad No soy de los hombres que no te creen, la gente perdida En la caja Música